Nuestro estilo de vida ha hecho que sean absolutamente indispensables, tan presentes en nuestra vida y tan desconocidas a la vez, pero capaces de pararlo todo y de ser una pieza clave en nuestro futuro inmediato. Las baterías. En los últimos 50 años, estas pequeñas máquinas han revolucionado las comunicaciones y la movilidad. Pero, ¿sabemos cómo funciona una batería? Las baterías son dispositivos aparentemente simples. Contienen dos electrodos separados entre sí por el electrolito. Cuando la batería está funcionando, los electrones viajan del electrodo negativo al positivo, formando la corriente eléctrica que aprovechamos, y los iones viajan en el mismo sentido a través del electrolito. Cuando la batería se está cargando, tiene lugar el proceso inverso. La mayoría de las baterías que usamos son de iones de litio. El litio es un material caro y su abundancia limitada. De ahí que equipos de investigación de todo el mundo busquen nuevos materiales con los que fabricar baterías. El sincrotrón ALBA es la única fuente de luz de sincrotrón que existe en España. Se trata de un complejo de aceleradores de electrones cuya misión es producir luz de sincrotrón. Con esa luz, extremadamente brillante, se puede ver y analizar la materia y sus propiedades a nivel atómico y molecular. Y, entre otras muchas cosas, nos permite conocer a fondo cómo son y cómo se comportan algunos de los materiales que se usan para fabricar baterías. Somos un grupo de investigación del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, del CSIC, y trabajamos en el desarrollo de nuevas químicas de baterías basadas en elementos abundantes y de bajo precio. Recientemente, lideramos también una iniciativa en el marco de la PTI Plus Transener, del CSIC, que es parte del programa financiado por la Unión Europea para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y es una red que agrupa expertos en distintas disciplinas, en colaboración con el sector industrial, para desarrollar conocimiento que impulse la transición energética. Hay muchísima investigación en este campo. Nosotros llevamos ya años trabajando, buscando estas nuevas tecnologías basadas en elementos abundantes, como por ejemplo el sodio, el calcio o el magnesio. Y, en concreto, con la empresa Toyota Motor Europe, estuvimos analizando el comportamiento del calcio como material de electrodo negativo y hemos mirado también cómo se comportan distintos materiales para ser utilizados como electrodo positivo. Actualmente, estamos también trabajando en desarrollar nuevas tecnologías adaptadas a la aplicación. Por ejemplo, los sensores autónomos en el marco del Internet de las Cosas. Y un caso práctico sería, pues, sensores de temperatura que estén situados en diversos puntos de una gran nave, que no requieran mantenimiento, que tengan una pequeña placa fotovoltaica que sirva para recargar la batería y que sea la batería la que le dé la energía para ir transmitiendo la temperatura cuando sea necesario. Los experimentos con luz sincrotron nos permiten obtener una gran cantidad de información muy útil y en muy poco tiempo. Es por eso que la PTI Plus Transener incluye una iniciativa específica para desarrollar estudios sobre baterías operando, en funcionamiento. Y con esos estudios podemos determinar cuál es el mecanismo de reacción a escala atómica y ese conocimiento nos permite optimizar tanto la duración como el rendimiento de las baterías. Tenemos que seguir investigando en materiales para mejorar las prestaciones de las baterías, la duración, la fiabilidad, el rendimiento y abaratar su coste. Porque ya no podemos concebir un mundo sin baterías. No es solamente la electrónica portátil, primero ahora la electrificación del transporte, sino que si queremos hacer la transición a un modelo energético verde, necesitamos almacenar la energía que obtenemos de fuentes renovables. Y en el fondo, las prestaciones de las baterías que se necesitan para cada una de estas aplicaciones o para los sensores autónomos que comentaba anteriormente son muy diferentes. Estamos actualmente avanzando hacia una diversificación de tecnologías que ya se están diseñando adaptadas a la aplicación final que van a tener. Transporte, electrónica, energías renovables, medicina, internet de las cosas... Una extensa lista de aplicaciones donde las baterías son y seguirán siendo fundamentales. Así que, ¡larga vida a las baterías! Gracias por ver el video.